¡Ey! 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 ¡Ja! 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 Muy buenas noches señores y señoras de Navajas Jalisco Este es el nuevo método para hacer un buen tequila Una pizca de nieve Unas gotitas de limón Para el buen gusto Una pizca de sal Y su buen tequila Sin faltar la soda Esto en navajas nunca lo mirarán Raza de navajas Acá está más económico No gastan en hielo ¡Venganse pa' acá! Y ahora el trago El trago Al gusto Señores Bien acá Los visitaré con ustedes Con permiso ¡Qué sabroso! Y es gratis El hielo es nieve Es gratis señores ¡Disfrútenlo! Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!